Este Viernes Santo, las calles del viejo Puerto Vallarta fueron el escenario para revivir las 14 estaciones de la pasión y muerte de Jesús. Sobre sus empedrados, caminó Cristo y todos los personajes bíblicos interpretados por un grupo de jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, causando la admiración de turistas y locales, quienes hicieron un alto en sus vacaciones y a su paso también participaron de esta muestra de fe. Ya se volvió una tradición del Viacrucis viviente en el corazón de este destino turístico. La mañana del Viernes de Dolores inició a las 11 horas esta emotiva escenificación en el cruce de las calles Guadalupe Sánchez y 31 de Octubre. Recorrieron las calles del Barrio Lindo, Centro y El Cerro, como son Matamoros, Allende, Guadalupe Sánchez, Aldama, Emilio Carranza, Miramar, bajando por Guerrero hasta llegar a Hidalgo para concluir en el emblemático templo. Aproximadamente 700 personas iban acompañando al Cristo, amontonados en cuatro cuadras entre las blancas casas tejados de barro y como fondo la bahía. Fue una hora y media de caminata, donde familias completas, padres, abuelos, hijos y muchos turistas con gran devoción avanzaban bajo los fuertes rayos del sol, orando y cantando, todos unidos en la fe, recordando este histórico momento. Se revivió el juicio contra el Hijo de Dios. Después serpentearon en peregrinación por las calles, recordando cada uno de los pasajes de la Vía Dolorosa. Las tres caídas, el encuentro con su madre, latigazos, hasta la crucifixión que se realizó en la esquina de Guerrero y Emilio Carranza. Entre rezos y la alabanza de «Perdona a tu pueblo, Señor». Confundido entre los fieles, caminó el sacerdote Arturo Arana, párroco del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Fueron 24 actores, entre ellos Juan José Bautista Villaseñor, Luis Ángel Mateo García, Yerena, Paula Yamile Bañuelos Aguilar, Jesús Alexander Beltrán Hernández, Isaac Velázquez Guerra, Moisés Pérez, Rafael Díaz Beltrán, Francisco Javier Polanco González, Jesús Cota y Heriberto Amaral. Coordinados por Néstor Velasco Bautista, Ana Belén Cruz, Nadia Joya Lomelín, Vanessa Hernández Navarro y Juan José Suárez Ahumada. Así volvieron a dar vida a Jesús, Magdalena, la Virgen María, Simón el Sirineo, la Verónica, los apóstoles, Poncio Pilato, los ladrones, Dimas y Gestas, Caifás, Anás, Ananaías, Nicodemo, el ángel, los centuriones romanos y otros personajes secundarios del pueblo judío. Acompañados por los feligreses quienes caminaron con sombrillas o gorras para protegerse del sol. Gente de todas las edades, desde niños que con gran curiosidad no pedían detalles del sacrificio de Jesús, hasta ancianos que lentamente caminaban apoyados con el bastón o de la mano de familiares. A su paso también, los vecinos salían a las puertas de sus casas u observaban desde las ventanas. El grupo de antorchistas guadalupanos tuvieron destacada participación en la Organización de la Logística y el Orden. También portaban los candelabros y algunos actuaron. Precisamente, uno de sus integrantes personificó a Jesucristo. Se trata de Juan José Bautista Villaseñor. Entrevistado al final del Viacrucis, Juan José compartió que nació en Puerto Vallarta hace 23 años. Es empleado de una discoteca en el área de costos. Dijo fue muy significativo cuando empezó la representación estaba nervioso, pero al caminar por las estaciones se las dedicó a su familia, hijo, hermanos. Dijo que no tiene nada que ver esto con el sufrimiento que pasó Jesucristo, pero le hizo ver las cosas de manera diferente. Señaló que fue algo bonito, fuerte y extraordinario. Para culminar, ingresaron al templo, donde se bajó al Cristo de la Cruz y se tendió para su velación, programándose a las 8 de la noche la procesión del silencio. Con imágenes de antorchistas guadalupanos. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra. CPS Noticias. CPS Noticias. CPS Noticias. CPS Noticias. CPS Noticias. CPS Noticias. CPS Noticias.